¡Está fumigando, Johnny! ¡Bájale, chora! ¡Ay, me quedé! Me quedé con sed. ¡Sí, me quiero bajar a Fadi! ¡Qué amarillo, que yo lo banco a Fadi! ¡No vamos a dejar poder acá! ¡Ay, se remigó! ¡No! ¡Vamos atrás, Fadi! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¿Quiere bailar? ¡Aplazada! ¡Un matafuego! ¿Los veo, si por ese lado! ¡No nos veo, si por ese lado! ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡Ya verlo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No se vean!